Pide que el mundo no se vuelva, pide que el sol no alumbre más, pero que a ti yo no te quiera, eso no, no lo conseguirás. Pide que nadie se enamore, pide la luna y la tendrás, pero que a ti yo no te adore, no lo conseguirás. Dime que tú me quieres como ayer y yo mi vida cambiaré, pero nunca te dejaré. Pide que lloren las estrellas, pide que el cielo bese al mar, pero que a ti yo no te quiera, eso no, no lo conseguirás, porque siempre mi amor te seguirá. Pide que lloren las estrellas, pide que el cielo bese al mar, pero que a ti yo no te quiera, eso no, no lo conseguirás, porque siempre mi amor te seguirá. Pide que lloren las estrellas, pide que el cielo bese al mar, pero que ya no te quiera, eso no es tuyo y yo. Para ver el mundo puede ser que la vida no te quiera, pero que la vida no te quiera, eso no te quiera. Gracias por ver el video.